Cadena se aprovecha de los mexicanos y les da muchos derechos a los canadienses y estadounidenses, pero a los de nuestro país los manda a su casa sin goce de sueldo. Te adelanto que es una compañía de Estados Unidos que pretende, pues, mandar a su casa sin sustento alguno a sus trabajadores, aprovechándose de la crisis que vive nuestro país. Todos los detalles aquí, el México, el Marcha. Bienvenidos a México, el Marcha. Mi nombre es Cristofa de Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100 mil suscriptores que estamos comprometidos con la información de nuestro país. Vamos a hablar de esta cadena internacional de bebidas de café, de esta cadena que también vende postres y que se ha caracterizado por ser muy buena con sus empleados, por brindarles hasta la posibilidad de permanecer en su casa. Pero en Estados Unidos y en Canadá, aquí en México, a sus empleados los mandó a descansar por 30 días y sin goce de sueldo. Así es esta cadena llamada Starbucks que tiene el diseño de un mexicano en su logotipo, pues aquí en México los trata con la punta del pie. Como ya te platicaba, en Estados Unidos y en Canadá les da la posibilidad de quedarse en sus casas a enfrentar esta situación que está afectando al mundo, pero con goce de sueldo. Mientras aquí en México, no, no, no. Váyanse a su casa, pero ahí verán ustedes cómo se las arreglan. Vamos a ver esta nota. Esta nota la podrás encontrar en el sitio de Sin Embargo. En Estados Unidos y Canadá sí, en México no. Starbucks anuncia que allá sí pagará empleados en aislamiento. El México, Alcea, que es la operadora de tiendas como Burger King, Starbucks, informó, Vips también, informó el viernes 20 de marzo que contemplaba la ausencia voluntaria de sus trabajadores durante 30 días, pero sin goce de sueldo. En Canadá y Estados Unidos, Starbucks aseguró que sus empleados recibirán un pago los próximos 30 días, incluso si eligen quedarse en casa. ¿Por qué allá sí? ¿Por qué aquí no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando en Starbucks? ¿Será que aquí en México no genera los suficientes ingresos? ¿Será que si en México genera, genera también en Estados Unidos y en Canadá también, ¿por qué a los empleados mexicanos no? ¿Por su nacionalidad? ¿Por su credo? Pues no sabemos, aunque este tema sería un tema de derechos humanos, porque únicamente por ser mexicanos no les va a pagar durante esta cuarentena. ¿Qué harías tú si trabajaras para esta empresa? Yo les pido, amigas y amigos, no olvidar quiénes nos echaron la mano en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis como esta, Starbucks le dio la espalda a los mexicanos. En tiempos de crisis como esta, también Walmart le dio la espalda a los mexicanos. Y digo, Starbucks, Vips, Burger King, distintas empresas de Alsea, le están dando la espalda a sus trabajadores. Digamos que hay empresas que son medianas y pequeñas, que no se pueden dar el lujo de pagar a todos, porque efectivamente no son gente millonaria. Hay algunos patrones que apenas se alcanzan para sacar los gastos en buenos tiempos. Ahora imagínense en crisis. Pero yo digo, estas empresas como Alsea, sí tienen dinero para pagar la indemnización, sí tienen dinero para apretarse el cinturón y no dejar a sus empleados en la calle. Pero no lo hacen porque no quieren. Esa es la verdad. Así que no olvidemos, cuando pase esta situación, dónde no comprar, en qué establecimientos no asistir, porque ellos nos dieron la espalda en tiempos malos. Nosotros hay que dar a la espalda en tiempos buenos. La cadena de cafeterías Starbucks anunció que sus tiendas en Canadá y Estados Unidos sólo operarán por el modelo drive-thru, entrega en automóviles durante esta crisis sanitaria. Y también que sus empleados en estos países recibirán su pago en los próximos 30 días, incluso si eligen quedarse en casa. La medida de la empresa se tomó en medio de la situación y contrastó con las medidas anunciadas para México la semana pasada en la que Alsea, operadora de restaurantes de comida rápida y cafeterías, implementará una serie de medidas financieras que contempla la ausencia voluntaria de sus trabajadores durante 30 días y sin goce de sueldo. Hay nada más. Como si en México nos pudiéramos dar el lujo de dejar de trabajar 30 días y poder seguir viviendo cómodamente. La compañía que opera marcas como Domino's, Starbucks, Burger King, Bips y otros también estableció reducir un número importante de puestos en el centro corporativo, limitar los gastos generales y disminuir las horas de trabajo y la plantilla según la demanda. En el caso específico de México, Alsea precisó que continúa operando al 99% de sus establecimientos en seguimiento con los protocolos de higiene y distanciamiento social. Sin embargo, en España, Portugal, Francia, Benelux optó por cerrar los establecimientos mientras que en Argentina, Chile y Colombia se limitó a la capacidad de las tiendas en un 92, 52 y 95% respectivamente con la intención de contribuir a frenar la propagación de esta enfermedad. En Estados Unidos y Canadá, Starbucks anunció que se mudó al modelo de drive-thru por lo menos dos semanas con la excepción de los establecimientos en alrededor de hospitales y centros de atención médica. También anunció que además el pago ampliado por las catástrofes también continuará con la oferta de beneficios de salud mental y pagos de enfermedad, así como el apoyo para cuidado de pequeños y más. Y aquí pone, pues, algunas palabras de los líderes de esa empresa, Starbucks, brindará a los negocios, a los socios de Estados Unidos y miembros elegibles de su familia 20 sesiones anuales con un terapeuta o entrenador de salud mental. Pues son muy buenos estas personas, muy buenos con los estadounidenses y con los canadienses. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se retracte las empresas que piden que los trabajadores no se ausenten sin pago. No se debe exagerar, no hay que aprovechar la situación para hacer cosas indebidas. Y Andrés Manuel López Obrador les puso un alto, pero vamos a ver, vamos a ver si acatan las disposiciones del presidente de la República. Esto me recuerda a que Starbucks no es la primera empresa que pretende hacerse de dinero con las ausencias de los empleados, sino que también hemos visto distintos laboratorios a lo largo y ancho del país que están vendiendo la prueba sin permiso. Esta prueba que te dice si tiene la enfermedad relacionada con un hombre de cerveza y la están vendiendo hasta en 20 mil pesos. Así que si tú vas a un establecimiento, tienes que verificar, a realizarte la prueba, tienes que verificar si cuenta con los permisos establecidos, si cuenta con el reactivo autorizado y si los precios se exhiben de manera pública. Si no, te invito a realizar tu denuncia a la Profeco que está cerrando establecimientos, que está clausurando establecimientos que no cumplan con estas medidas porque consumidor, como consumidores y aún en estos tiempos de crisis tenemos nuestros derechos y el gobierno federal está ahí para hacerlos respetar. Así que, pues déjame en los comentarios qué piensas de que en Oaxaca se estuvieran vendiendo hasta casi en 20 mil pesos estas pruebas sin permiso de la Secretaría de Salud. Déjamelo en los comentarios. Déjame también, hazme saber tu opinión sobre Starbucks, qué vas a hacer cuando pase este tiempo con esta empresa, qué vas a hacer para regresarles un poco de su propia medicina. Seguirás comprando en Starbucks. Yo, por mi parte, pues casi nunca he comprado ahí. A decir verdad, me parece una tomadura de pelo pagar 90 pesos por un café. Así que, pues, si a ustedes les gusta acudir a esa tienda que le dio la espalda a los mexicanos, pues allá ustedes, a mí, no me metan en ese costal. Pues, estamos llegando ya al final de este video. Te quiero dar las gracias por quedarte hasta esta parte. Vamos a tener algunas sorpresas para quienes se quedan hasta el final de los videos. Así que, estate pendiente de esta situación. y, pues, te quiero agradecer el cariño con el que nos has recibido a lo largo de este tiempo. Pues, ya, para cerrar, recuerda que la historia la hacemos todos. Así que, infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!